Nosotros somos un equipo que no podemos ganar siempre, que a veces tenemos problemas como tuvimos el otro día en Leganés para desarrollar nuestro fútbol, pero somos un equipo fuerte mentalmente y cuando las cosas nos salen bien, que es muchas veces, creo que somos un buen equipo. Mentalmente nos afectó mucho esta derrota, pero nos hemos recuperado perfectamente. Esta es una competición diferente en la que tenemos puestas muchas ilusiones y afrontaremos el partido de mañana con toda la energía y limpios totalmente con respecto al partido de Leganés. Desde luego nos sentimos todos muy halagados porque vemos que nos sigue, además de, supongo que por el enfrentamiento que tenemos mutuo, pues nos sentimos halagados, claro, el trabajo siempre que viene de además de un colega, de un compañero de profesión, pues siempre se agradece mucho más, porque él analiza y valora seguramente todo lo que hacemos, igual que nosotros hemos hecho con ellos. Desde luego yo siempre soy optimista, siempre afronto los partidos pensando que vamos a hacer un gran partido, lo solemos preparar a conciencia, con mejor o peor acierto, pero la ilusión y siempre hemos confiado en lo que hacemos y la verdad es que, hombre, todo el mundo puede pensar qué Betis nos vamos a encontrar, si el de Leganés o el de otros, o el de Milán, por ejemplo. La realidad es que esta es una competición diferente. El otro día se incorporaron al equipo muchos jugadores que no venían jugando habitualmente y otras veces lo han hecho, lo han hecho bien. Yo creo que hay una fortaleza mental en nuestro equipo que es capaz de superar momentos como el del otro día. Es verdad que siempre tratas de analizarlo, pero seguro que mañana veremos una buena, no sé si muy buena, porque también tenemos enfrente un rival que seguramente ha preparado el partido, nos conoce a conciencia y nos va a comprometer mucho y tiene jugadores y capacidad suficiente como para hacerlo. Es verdad que si nosotros damos el nivel que esperamos, pues va a ser un partido que va a estar, supongo, igualado y ojalá que se le cante a favor nuestro si realmente acabamos acertando en la portería. Es verdad que nosotros tratamos de conservar el balón, de defender con él, evitar que el rival lo tenga mucho tiempo. Es verdad que el Rennes es un equipo que quizás sea un poco más conservador que nosotros, pero yo preveo un partido complicado, supongo que ellos tampoco van a ser un equipo que se va a dejar dominar durante todo el encuentro, que va a esperar solamente a aprovechar algunos errores o la oportunidad de las contras. Yo creo que tiene capacidad, lo hemos visto con detenimiento, tiene capacidad también para jugar bien al fútbol, para combinar bien y tiene desde luego al final, porque es en lo que más creemos siempre o lo que más creo yo, que tiene futbolistas, que los futbolistas son realmente los que acaban marcando las diferencias y el Rennes tiene buenos, muy buenos futbolistas. Siempre estás expuesto a que te pueda faltar algún jugador importante que ha venido jugando habitualmente, pero estamos preparados para esto. Es verdad que las cualidades de Marc nos hubieran venido muy bien en este partido, pero tendremos que buscar soluciones y el que pueda jugar en su lugar lo tendrá que hacer igual de bien que lo podía hacer él. La realidad es que tenemos confianza en cualquiera de los jugadores que lo pueda hacer y confiar que lo haga bien, sin más. Sobre el Eganés he dicho muchísimas más cosas buenas que desde luego eso. De cualquier manera no voy a comentar nada más, ya he hablado con las personas que tenía que hablar y no tengo nada más que decir. Nosotros las tres competiciones no son importantes. Es verdad que en algún momento con algún jugador tienes que priorizar, porque depende mucho del estado en el que se encuentre. Pero yo mañana me gustaría sacar un buen resultado, encarar bien la eliminatoria, el partido del Alavés, igual que lo entendía, igual que el partido del Eganés, pues partidos importantes que necesitamos sacarlos adelante para no perder el ritmo en la competición de liga, en tratar de mantenernos allá arriba. Y cuando llegue el partido de Copa, de vuelta, pues afrontarlo de la misma manera. Veremos a ver cómo vamos recuperando de los esfuerzos a los jugadores para que el equipo sea siempre competitivo en cualquiera de ellas. Ya lo comenté, me parece, en otra ocasión. Es verdad que fuera de la liga está jugando más Joel y que puede parecer que él es el que va a ser el que va a jugar. Pero habrá algún partido de liga que va a jugar Joel y seguramente habrá algún partido de Copa o de Copa Europa que va a jugar Pau. Ellos ya lo saben, yo ya he hablado con ellos. Afortunadamente tenemos dos grandísimos porteros que lo están haciendo muy bien y los quiero mantener en este estado porque al final marcas siempre y ya de antemano ya sabes que puedes jugar y quiero tener a todo el mundo en ese sentido despierto y trabajando de verdad pensando en que en cualquier momento pueden salir y jugar. Y todavía lo tengo decidido pero no te lo voy a decir si no te parece mal. Yo tengo mucha confianza en mi equipo. Afortunadamente partidos como el del otro día contra Leganés pues no los hacemos muy a menudo. Yo creo que mañana si mi equipo está al nivel que yo sé que va a estar tengo una gran confianza en él. Y desde luego me preocupa el rival. Me preocupa el rival, me preocupan todos los rivales porque todo el mundo prepara los partidos y porque con un equipo que está en esta eliminatoria es porque ha hecho méritos suficientes y además lo vemos. Sobre todo porque tiene grandísimos futbolistas. Gracias.